Curioso de comiso en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, huevos de guacamayo. Ya nos cuenta los detalles de esto Lilian. Así es, aproximadamente a las 6 y 50 horas de esta mañana llegan dos hombres de nacionalidad taiwanesa hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi en la ciudad de Luque con una maleta que contenía huevos de guacamayo y también otro bolso en donde contaba con una incubadora a batería. Estas personas pensaron que podrían pasar sin ningún inconveniente. Incluso se estaban dirigiendo hasta el país de Panamá, es lo que mencionaron. Pero se encontraron con los equipos de escáner que justamente pudieron dar con este decomiso de los huevos al momento en el que ellos fueron sorprendidos por los agentes de seguridad desde el aeropuerto. Ellos comenzaron a destruir los huevos para borrar evidencia, por así decirlo. Pero entre esos aproximadamente 50 huevos de guacamayo que se encontraban había ya algunos que eran embriones, los cuales van a ser analizados por el Museo del MADES para que pueda constatarse específicamente de que sí se tratan de guacamayos aunque con la experiencia de los agentes se es prácticamente 100% seguro de que sí sea de esta especie. Se habla de un alto valor de cada ejemplar de guacamayo en países extranjeros. Se habla incluso de hasta 5 mil dólares por unidad que es el precio que se estima. El fiscal nos hablaba del caso. También nos comentaban que estas personas, estos dos hombres taiwaneses se exponen a una pena de hasta 5 años de cárcel justamente por la destrucción y tráfico ilegal de animales, de animales en peligro de extinción. Conversaba con nosotros el fiscal Carlos Rojas. Ellos estuvieron por la zona de Ciudad del Este. Ahora tenemos que determinar si vino efectivamente de la zona Alto Paraná o ya del Brasil. ¿Ellos llegaron hasta aquí, hasta el aeropuerto intentando viajar? ¿Cómo fue el procedimiento para que puedan darse cuenta? Sí, esta situación se dio gracias a la detección vía los aparatos de escáner. Ahí los personales de seguridad del aeropuerto detectaron una carga dudosa y al proceder a la verificación ellos mismos proceden a la destrucción de los huevos. ¿Ellos los transportaban? Porque estamos hablando de una gran cantidad. ¿Los transportaban incluso en las maletas? Los huevos venían en una maleta y las incubadoras venían en un bolsón aparte. Presumimos de que en algún momento del vuelo ellos iban a conectar o iban a poner los huevos dentro de la incubadora. Bueno, ¿y qué dice la gente del MADES, Lilian? Sí, la gente del MADES también confirma que están trabajando justamente en varios... Varios, porque se presume de que esto se trataría de un gran esquema que recién está comenzando y estamos hablando del tráfico de animales. Tanto podrían ser huevos que incluso es más facilidad de poder transportar e incluso pasar a otros países. Ellos se encuentran en investigación, no es la primera vez que ocurre algo similar y en su mayoría se trata justamente de aves. Algo también, un procedimiento bastante particular que realizaron los agentes de SENAX también a modo de comentario, es la destrucción total de todos los huevos ya que el país se encuentra en alerta de gripe aviar. Estos huevos no tenían ningún tipo de certificación sanitaria. Es por eso que se procedió también a su total destrucción. Nosotros conversamos con la gente del MADES, específicamente con el señor Julio Marecos. Nosotros justamente como ministerio estamos teniendo un programa de control de tráfico de lo que es la vida silvestre o producto o su producto. Y en este caso, Seguridad del Aeropuerto Internacional, Silopetirosis, nos comunicó de que tenían aparentemente huevos de la vida silvestre, era productos. Y vinimos acá y ya nos encontramos de que los mismos traficantes procedieron a la destrucción de estos productos, sí, ellos mismos. Pero una vez que comenzamos a revisar, ya vimos embriones así ya que estaban en proceso de crecimiento, ¿verdad? Y por la experiencia que tenemos, presumimos de que son guacamayos, ¿verdad? Huevos de guacamayos que estaban siendo llevados, o sea, que estaban sacando del país teniendo en cuenta que también tenían equipos de incubadoras a batería.